No sé dónde está, no sé dónde está Entramos en arreglos y les cuento que Cristiana, veíamos ayer que a las 9 venía se fue a las 8 son las 9, acuérdense lo que les digo a las 11 y media va a llegar Bueno, Margarita se acaba de terminar de bañar gastó toda el agua del planeta y igual yo no puedo hacer nada porque ya estoy todo en papel químico las nubes de Margarita y igual un gato este es mi outfit de hoy Simón, evangelista y Magui, el mar azul me di cuenta que tenía la cámara sucia nos hicimos nuevas amigas que van con nosotras hasta venir a acordar tuvimos una librería a bazares a borbear estuvimos viendo precios así que si queda alguno yo guardado y mirando esto, aceptamos una tienda de ropa vintage son las 11 y media de la mañana y Cristiana todavía no apareció les dije Cristiana no volvió desayunó, almorzó y cenó con el novio vamos a comer cebab bueno, no es lo mismo cebab es como hacés la carta es lo mismo fuimos a un bazar, me compré cosas después les hago un cosas tour mientras Maia hacía compras para un departamento que todavía no tiene según ellos tomamos un truco con mis cartas que compré ayer y le rompieron todo quisimos comer en un lugar de Jaguarma que estaba al lado del shopping porque nos vinimos a refugiar en el shopping y Maia como que sin querer queriendo se bajó a comprar cosas para el departamento hicimos comer en el costo de Jaguarma tenía precios de hace un año en google y era de poner no sé 1600 ahora fuimos 6000 y vamos a ver este tiene mejor rating y esperemos que precie más bajo almuerzo super aesthetic vasitos árabes apuntá para allá por favor ese es el primo de Simón el primo de qué? pero apuntame al a mi primo ese es el primo de Simón bueno después de comprar la agenda no 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 sabemos que hay ahí es el regalo de mi abuela pero ni idea que es como será el negro nuevo? estoy muy ansiasa por conocerlo que? justo pasamos por una turbina de viento para mi el negro nuevo se dedica bueno vos que vos si no sos yo soy un salvador capaz que él está en la mina y yo medio mucamo para mi él es el de las minas conjuntas a este tribo vinimos al sendero de la Recoleta intentamos meternos en un grupo yankee pero me dicen no no grupo privado así que no boludo pero estaba hablando con con acento inglés tenia mas acento argentino no boludo pero que van a hacer van a secuestrar un yankee y lo traen para que le hagan no había un argentino guiando un grupo de yankees por eso? no no para mi no esta bóveda es suplina esta bóveda no hay no hay no hay en el mundo otra bóveda como esta vino el negro negro de Buenos Aires negro de Buenos Aires incluimos nacionalidades hoy iluminati yo un mico? si si obvio que te crees gorda le ponemos una botella de alcohol no acá nos sentamos a mirar nubes paola bueno llego a ver que hora es las 4 de la tarde en las 6 horita pa tarde que te paso? que te paso? para este juego es esencial tener detalles claros como por ejemplo los yankees tienen medias cortitas si la zapatilla esta muy blanca claramente argentina no es si hay tacos en un cementerio ese yankee bien arriba la mochila yankee repetís la secuencia? palito de selfie gopro o algo mas mira ese palo gira solo tu papá ahi esta el ejemplo que deseamos de la mochila a los bombas vamos a hacer un juego de apuestas Es el día 4 pero los voy a poner en contexto Hicimos el juego ese y les fuimos a preguntar a los chicos Que aparecieron recién en el clip anterior Nada, le dijimos, ¿de dónde sos? No sé qué, todo está en inglés porque ruso no entendemos claramente Bueno, después de preguntarle ¿De dónde son? Nos dicen por qué Y le dijimos, tipo It's a game, es un juego Bueno, buenísimo Pasan 5 minutos y vienen Y le preguntan a Tiziana, ¿qué edad tenés? Tipo, en inglés Tiziana, tipo, se quedó dura, no había entendido nada Y después dice, ah, 18 Y le dice, ¿por qué? Tipo, me estás chamullando, ¿por qué? It's a game Le dice, y yo, ¡ah! Tiziana se levantó un ruso Estamos a comer helado La familia que se fue, nos dejó lugar O sea, no se había ido, pero nos dejó lugar Para que comamos helado Porque es la chisimento, chicos Tengo dos cucharas Porque son la chisimento, brudas Nos venimos al museo, ¿de qué? Bellas artes Sí ¿A qué te crees? ¿Viste? 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 Ay, no, no, esto va a salir en el blog a mí No hay preguntas tontas Hay tontos que no preguntan ¿Yo tonto? Soy ¿Y preguntó también? En el museo del Louvre No, es que es la sala roja Y en esta sala Y Cristian Gray Bueno, estamos yendo al casino Que supuestamente es en un barco Me salió Pepe Dale, Juajua Mirá, loco Me querían hacer quedar mal Mirá Mirá, mirá Mirá, así se gana, loco Bueno, saquen las llaves del departamento, chicos Que me regalan, tal Encontramos a Lizy Taliani Ella me vino a buscar para decirme feliz cumpleaños Si eso pasa Claro Es a mí que me vino a saludar, chicos Total